Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Jack Chan Stunemaster, bueno nos habíamos quedado en que habíamos hecho la parte de Waterfront, como dice el, y estábamos continuando el gameplay obviamente después de muchísimo tiempo, así que vamos a la tercera parte, no tengo vidas, así que es aquí en S.O.S.O.R.S.O.R. algo así, y bueno vamos a ver como nos va sin créditos, no sé qué pasará si digamos me muero y de repente me dan créditos otra vez para empezar desde este punto, o me diga game over y tenga que otra vez abrir mi partida, darle load, cargarla, y jugar con cero créditos, así que no tengo idea tampoco si es que se puede sacar créditos de otra manera, pero bueno, vamos nomás pues, a ver como nos va, esto se puede romper, pero no hay nada típico, aunque si ya tenemos la primera máscara, y estos que estamos en unos drenajes, ¿no? Esos que son vagabundos, extraterrestres, zombies, ¿qué mierda son? No sé, pero bueno, y ya saben también que con las nuevas políticas de YouTube no se pueden decir tanta grosería, así que esto va a cambiar un poquito desde este gameplay, en adelante, ay, caramba, voy a estar como Bart, diciendo, ay, caramba, eh, bien, bien, lo agarré, ten cuidado que te caes al agua y listo, ya fuimos, ¡Ey! Pero si, caramba, ya, chao, no molestes. Es un equipo en vida, eso es, uh, ok, ok, una leche, leche pura vida, a ver, y vamos a ver, ah, ya me quité el lápiz. Golpea al que está ahí al costado, ajá, mira esos efectazos del agua, el que caen, ese poder, espera, ¿y qué tan profundas son estas alcantarillas como para que se sienta que hay profundidad? Ah, ¿y eso? ¿Que no se puede ir por aquí? O sea, al final igual tendría que ir por acá. Bueno, ok, vámonos por aquí entonces, eso, mire ese, ese tic-tac que hace Jackie Chan para poder avanzar, oh, oh, ah, ok, solo era para eso, oh, ya, Eso me empuja seguramente, y este chistoso que, ven aquí, bien, 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 que no te pegue, que no te pegue, mira un destapacaños, caramba, me quito mi arma, es un desgraciado, eso es, sigamos, espera, 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 ¿y para qué está la caja entonces? No sé, seguramente hay una máscara o algo en medio, ¿no? Me imagino. Creo que debe haber algo en medio, pero ya, ni modo, no me quiero arriesgar, no, ya sé que me muera, y listo, se fregó todo. A ver, sigamos, las alcantarillas con unos tubos gigantescos. No, se fue de largo, como dije, ¿no, eh? Patina, patina un poco, ni modo, dice, aquí no, ¿verdad? Empecemos de nuevo. Pues, espero que no todo de nuevo, ¿no? Ya sería muy abusivo, a ver, vamos a ver a dónde nos manda. Si no, pues tengo que cargar mi partida, como les dije. Ah, ok, ya, ¿y cuántas vidas tengo? No, no me dice. Ahorita me dirá. Bueno, habíamos avanzado más o menos, no sé si había llegado a la mitad del nivel, no creo, pero bueno, no importa. Ya me imaginaba que me iba a morir en algún momento, ¿no? Tenía, tenía que morir. Pero, por favor, dime que me hayas dado vidas, porque si no tengo vidas, ah, ya fui. Usé el well jump y el dive roll, no sé qué más. Y mis vidas. Y mis vidas, ya no aparecen las vidas. Ah, antes es un palo. Antes no apareció. Palazos no agarro, alegracía. ¿Qué vienes? ¿Qué vienes? ¿Qué vienes ahí? ¿Qué eres, señor? ¿Qué quieres? ¿No se puede agarrar? Ah, sí puedo. Pensé que no se podía agarrar. No sé. Yo pensé que era algo del escenario. Me tenía pinta de que se podía agarrar. Toma, toma ahí. Listo. Ok, vamos a agarrar la mascarita que está acá. Segunda. No te caigas al agua, por favor, Jackie. Ah, déjalo, déjalo. Por gusto tenemos que pegarle ese. Ok. Ya sabemos que la máscara primero es aquí, después llegan a los enemigos, pero podemos también evitarlos. Así avanzamos más rápido en el nivel. Ok. Eso. Eso. No. Caramba. No. Déjame. Déjame. Adiós. Ya. Ok, ok. Acá viene un chistoso. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Caramba. Me va a pegar. Me va a matar. No sé qué le pasa. Al chistoso este de Yaki-chan que está que se mueve de un lado al otro medio raro. Pero bueno, recuperé toda mi vida y más adelante es donde me morí, ¿no? Así que tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado. Aquí es donde me morí. Oye, ¿eso es? ¿Puedo ir más allá? Voy a ver. Creo que sí. ¡Ajá! ¿Viste? ¿Viste ese secretazo? Ya me imaginaba. Ya por algo se... Por algo llegaba la caja más allá. Eso es. Y lo bueno es que agarré una dorada, ¿eh? Pensando de que no... No había nada. En cada nivel, entonces... Puedo decir que hay una máscara dorada, pero está escondidita. Y no sé dónde exactamente estará, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Ah! Caí en el tren. Ok. Y esto es para esquivar. Y aquí es para saltar. Eso. Y... No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, causa. Tranquilo. Ya. Él iba a decir una mala palabra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelao! ¡Uy! Ok. Ok. Acá vienen otros letreros. Creo que esas son las señales. ¡Oh! 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 Misma película de Jackie Chan. Ok. Aquí frena. ¿Cómo? 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 No puedo. Y esa era la última máscara. No puedo creer lo que me haya pasado. Esa es la última máscara que estaba ahí. La última. Estaba difícil. No, no sabía cómo subir. Eso es. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Eso es! Viene más como siempre. ¡No! Te lo voy a mandar a uno con eso contra el tren. No sé qué rompe. Sonó ahí. Que había roto algo y no sabía dónde. ¡Oh! ¡Una banca! Eso. El estilo clásico de Jackie Chan. ¡A bancazos! ¡Caramba! Y lo agarra con una mano Jackie Chan en la banca. Mucho poder. Mucho poder. Listo. Se terminó ahí la primera parte. Y perdimos la máscara. Que estaba ahí arriba. No podía agarrarla. No sé por qué. Pero ni modo. Bueno. Siguiente. Siguiente nivel de las alcantarillas. Vamos a ver qué dice. Ok. Para la derecha ahora. Nivel 2. Vámonos. Gana extra takes. By getting a high fighting rate. Ah, ok. Eso es como me dan las vidas. Ella me dijo en inglés. O sea, tengo que hacer un grado alto de pelea. Sacarme una A, por ejemplo. En el nivel. Me imagino que es sin que me quiten tanta vida. Ok. Quiero ver qué hay acá. Ey. Ok. Oh, what? Bueno, dejémoslos estos. Ok. Creo que no tiene nada que ver. No hay nada ahí. Ay, Dios. No. A ver, espérate, espérate. Ya no había nada. Ya sabía. No. Ah. No, no. Uh, 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 uh. Ok. Ah. Agarro mi leche, pura vida, y me voy. No. Ah. Ey. Aguanta. Me agarró cuatro palazos y me metió. Estos tampoco ya se dejan golpear, eh. Hmm. No hay nada más. Vámonos por los trenes de nuevo. La parte del cantarillo. Esa es. Ay, Dios. Subterráneo. Ah, se cayó. Pero, 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 pero. Uh, uh. Dos caminos. Espero que no me pase ninguna máscara o algo. Eso. Hay una vida. Uh, ya. Al menos tengo más vidas. No vi cuántas vidas tenía. Cuatro, creo. No sé cómo es que antes estaba apareciéndome cada rato el marcador de los dragones y de las vidas. Y ahora ya no me aparece. No sé por qué. Uh. Bien. No sé cómo se están muriendo, pero tengo suerte en eso. Eso es. Y me persigue el otro tren. Uy. Uh. Qué suerte que tuvo ahí. Ja, 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 ja. Ok. Ja. Justo estuvo ahí para amortiguar su caída. O no, que es el mejor doble de acción. Doble de riesgo y doble de acción. Eh. Sí. No hay nada más, creo, parece. Solo hasta aquí nomás. Muy bien. Sigamos avanzando. Eh. Como siempre, como siempre, voy a agarrar la vida y me pegan. Después, mi querido Jackie Chan. Ábrete, sésamo. Eso es. Me llevo mi tapita. Al latonzazos lo agarro. ¿Que no le hace daño al otro? Ah, sí le hace daño. Adiós. Au. No la vi venir. Ok, espérate. Espera, espera, espera. Que se pase esto, porque si no. Ok, no puedo avanzar por ahí. No sé por acá sí o sí. No sé qué es. Es un pescado ahí está. Qué bien que me quede. A pescadoso, me voy a agarrar. Y hay un barril que parece explosivo. No sé si al pegarle. Sí. Ah, también me quito vida. Ay, para lo que me recupero de vida. No, espérate, acá hay otro pescado. Espérate, caos. Y estoy jugando la antigua, por si acaso, con flechitas. Debería jugar con gatillo, pero... Sinceramente, les digo que hay partes donde las flechas son mejores que el gatillo. Por ejemplo, en Crash Bandicoot, ¿no? En el último Crash Bandicoot que han hecho en el remake. Hay algunas partes donde preferible es jugarlo con flechas que con palanca. Así que, bueno... No, depende de cada uno, ¿no? Pero yo lo estoy jugando ahorita como debe ser al antiguo. Ok, acá hay dos máscaras y una vida. Cuidado. No, no se agarró. Sí, sí, vi que se agarró. Sonó como que se agarró. Ay, Dios. Ahora estoy... ¿Desde dónde? Desde donde me caí, seguramente encima de ese tipo. Es lo que me imagino, ¿no? A ver, vamos a ver dónde me mandé. Sí, aquí fue. Ah. Ok, es un poco bien atrás, ¿eh? Eso es. Espacio, nomás, espacio. Porque si no, nos morimos. Y si tu vieja en bici... Y listo. No, decir vieja en bici no es insulto. Así que... Después dice YouTube. No, porque dijiste eso. Te cerramos el canal. Se mamó. No creo que también se mamó. Sea mala palabra, pero bueno. Espérate, espérate. Señor pelado. Pero pégale. Me quemó, me quemó. Esta vez no me choque. No sé por qué me parece que también el ventilador me va a agarrar si estoy aquí. Me empuja al agua. Pero bueno. Espérate, espérate que acá viene la mascarita. Esta vez, ahí está. A ver. Caramba, me cayó una explosión a mí. Pensando que le iba a caer a ellos. Eso es. Me cayó uno. Caramba. Y se me cayó el pescado. Estos aparecen de la nada. Del techo que está cerrado. Aparecen. Oye. Eso es. Se quedó en un bugueo infinito. Bueno, sigamos. Y no se queda más atrás a como que aparece algo. Pero espero que no. Parecía como un enemigo o algo así. Oye. No te caigas. No. No. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Eso es. Nueve. Y falta uno. ¿Dónde estará? Ay, no, no. Cuidado. No. ¡Qué mentira! Yo pensé que era... ¡Pare! ¡No! Me caí al agua. ¡Ah! No puede ser. No puede ser. ¡Qué mala suerte! Pensé que era agua. O techo, digo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué suerte desde aquí! Ok, ok. Pero igual voy a perder una vida. Y es lo que no quería. Y lo malo es que no me dicen cuántas vidas tengo. Caí al agua. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Dime qué es pared. Sí, sí, era pared. Parece que aquí termina. Eso creo. Pero está abajo. ¡Qué grandote! ¡Qué grandote! ¡Váyanse pa' allá! ¡Váyanse pa' allá! ¡Ya! ¡Uff! Se te difuso. Me muero donde se termina. Pero bueno. Una C me dieron. C de... De lo cubo. Pero bueno. ¡Oh! Siguiente. Siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. A ver. Parte final del... Del nivel número 3. ¡Vámonos! Usa el Jump Kit to Knock Down Your Enemies. Usa la patada... Eh... Patada aérea, ¿no? Eh... Para noquear a tus enemigos. O bueno, para hacerlos caer, ¿no? Knock Down. Bueno. Aquí estamos. Oh, ¿y acá? Me imagino que es por donde caí. Eh... Ok, para la izquierda. Eso es. Ahí está... La primera máscara. Hay una vida. ¿Y qué habrá acá? De este lado. A ver, revisaré. Capaz es lo mismo. Oye... Uy, ya no puedo llegar. Ya no puedo llegar. ¿Qué fue? Oye... No llego. Ahí está. Ok. Ah, era la misma cosa. Ya me imagina. Ay, Dios. ¡Ah! Me quemé, pero... Bueno, no me hice tanto daño. Listo. Fíjate. Víjate. Ow. Me agarró en él. Ay, corre. Ow. ¿Por qué siempre me cae el golpe igual? ¿Qué tengo que hacer para que no me caiga? Ah, le cayó. Quedó uno. Quedan dos otra vez. Parecen de la nave. 20.000, bro. Bueno, vino. Su marido, el marido, el marido. ¿Qué son las trampas? Quédate, quédate ahí. Ah. Hice un pequeño corte. Como siempre. A veces hago corte si no se dan cuenta. ¿Qué pasa? La magia de la edición, Dios. Pero déjate querer. Ya. Uf. Ok. Sigamos. A ver. Nada a la izquierda. A la derecha. Dame vida. Eso es. Y otra vez estamos aquí. Esto va más rápido. Ni Crash Bandicoot tiene eso. No. ¿Qué fue? Ya que chan de miércoles. Salta, pues, causa. Le digo al personaje del juego, no al actor. Porque a veces el actor también se cae como pelotudo y se rompe los huesos. Pero no se da ni modo. Bueno, estamos desde aquí. Me morí muy, muy cerca de donde no pensé. Pero bueno. A veces es así. A veces es así. A veces es así. La vida es así. No lo he inventado yo. A ver. Salta. Porque si no le pegaba. Ya que chan. No. Si le pegaba. Bien duro. Bien. Uy. Uy. Ok. A ver. No. 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 El otro fue el que golpeó. Váyase a nadar. A ver. ¿Qué hay aquí? Bueno, algo de vida. Vamos a ver qué hay aquí. Más vida. Ok. Me está diciendo que vaya por ahí al final. Esto se puede romper, creo. Ok. Pero, a ver. Voy a regresar. No sé por qué me parece que hay algo más aquí. Creo. No estoy seguro. Vean unas plataformas que se caen ahí. Ajá. Viste, viste. Causa, viste. ¿Qué? Esto. Esto. Sí. Uno siempre tiene que revisar. En estos juegos son cuestión de revisar. Hay dos caminos. Revisas uno. Dices, ok. Acá hay una cosa. Regresas. Ya. Y no sé por qué me parece que esto se rompe. Ahí está. Ya ves. Paz. Esa habilidad es detrasante. Wow. No sé dónde está agarrando. Del aire, creo. Pero qué chévere ese Jackie Chan. Qué chévere Jackie Chan. Bien. No, no. Pelado. Ahí sí. Yo me imagino que esos que caen del tren se mueren. Bueno. Es lo más lógico. Ok. Tengo cuatro continuos. De suerte. No. Cuidado. Los letreros. Debería haber un letrero que dice cuidao. Pelotudo. Cuidao. Eso es. Recurré toda mi vida. Tranquilo. Tranquilo. Hay una vida ahí. Agarra al león. El león. El tigre. El dragón. Caramba. Pelotudo. Maldito. Este juego tiene más acción que las películas de Jackie Chan. Casi me muero ahí. No, no, no. Cuidado. 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 Cuidado, Néstor. Ah. Creo que saltó. Pero chiquitito ahí. Ah, bien. Que. Proquesa me salió eso. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ay, no. No, no. No, espérate. Ah, no. Ya estaba muy. Oh, Dios. A ver, ¿dónde voy a empezar esto? Espero que desde el tren, ah. Desde el tren. Ah, madre. Qué difícil. Y tantas vidas que había. No sé cómo hice para agarrar esa vida. Le metí una rodada en el cartel. Yo pensé que me iba a chocar. Eh, eh. Cuidado, cuidado. Casi me voy. Me iba a morir. Lo bueno es que ya sé que el... Au. A los carteles estos les puedes meter rodada. Y no... No te van a caer, pero... A estas vidas, por ejemplo, no puedes hacer eso. Ok. Te quiero esto. No me mandaron tan atrás, eh. No. No. ¿Qué fue? No agarré la máscara. Ay. Ni modo. Suelo. Quédate. Suelo. Ya me hiciste perder otra vida, ¿ve? O sea, no vida. Era... Bueno, sí, vida. Y unas son... Continuos. Mejor que decirle vida sí continua. O sea, no equivocarse. Y la pregunta es... ¿Quién fue el ingeniero que hizo esto de... De túnel con túnel? O sea... Ay, no. Esa era la última... El último... La última máscara. Qué mentira. Ya. Ni mo. Como siempre, perdió. Ya. Le pegó. Le pegó. ¿Por qué me cae a mí? Y me cae. Lo tropeé el tren. Eso es brutalidad, amigos. Siguiente Continuos. A pesar de... De esto, voy a apagarnos aquí. Me pase una máscara. Y no encontré la dorada. Pero uff. Estuvo buenísimo a este nivel. Y viene el jefe, me imagino. ¿Cuál es el jefe? No lo sé. Vamos a ver. A ver. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué jefasón nos vendrá? ¿Qué? Ay, qué ca... Un mimo. Un payaso boxeador. ¿Dos? ¿Dos enemigos? ¿Por qué me parece que el gran dote va a sacar la shit? Ah, ese me lo puedo volar rápido. Este solo está de adorno. Hay que pegarle primero a este. Para solo dejarnos con uno. Porque si no, de repente nos... Nos pega y... La pregunta es por qué es un payaso boxeador. O sea, por qué... ¿Qué pensó de esa idea? ¿Ya escuchan? Seguramente dijo... Oye... Tengo una idea buenísima. ¿Por qué no somos un payaso boxeador? ¡Joder! No, no, esquiva. No puedo golpearlo. Me ha quitado un montón de vida. Uy, gracias. Para ahorrármelas. Ok, este... Al menos se deja como los... Los enemigos normales dejarse golpear. Eso, eso. Un poco lejos nomás para que no haga su contraataque. Eso, eso es. Está un poco más fácil que el otro de la viga. Porque el otro de la viga te agarraba y... Y te da unos golpes muy, muy duros. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? Eso es, eso es. Ya falta poco. Y lo bueno es que tenemos vidas. Eso es, eso es. Caramba. Ah. Pégale, pégale. Pégale. ¿Por qué no le puede pegar? Se está apretando el botón. Ya. Ya, miroco leje. Pallazo maldito. Ah, no puedo ser. ¿Está apretando el botón de golpear y no, no lo golpea. Yo creo que el circo debe ser. No se jazza porque no hace que ni te pegue. ¿En serio? No sé por qué estás aquí. ¿Quieres que te apretar a la viga? No, no me... Dios. ¡No! ¡Mas manos se estrenan! ¡Mas manos se estrenan! ¡Pero de chocarlo! ¡No se estrenan! Yo por mientras voy grabando la pantalla ¡Nos vemos! ¡Chao!